Sábado 26 y domingo 27 de diciembre, el mal estado del mar impide que cuatro cruceros atraquen en el puerto de Arrecife. Mala suerte de que estos vientos del sur, cuando los tenemos presentes, los cruceros terminan por irse a otra escala. En total, a bordo de los cruceros viajan unos 8.000 pasajeros que no pueden desembarcar en la capital de Lanzarote. Es un problema que estamos sufriendo cada vez que tenemos este tiempo, pero es un problema que año tras año les hemos ido trasladando a lo que es la autoridad portuaria de Las Palmas y una vez más, así se lo haré llegar en la mañana de hoy, el malestar. Malestar porque las pérdidas económicas para el sector turístico y de servicios de la isla son millonarias. La Cámara de Comercio de Lanzarote las cuantifica en más de 500.000 euros. Desde el ente cameral critican que una vez más se ha quedado al descubierto las carencias del puerto de los mármoles por la falta de abrigo. Yo he sido consejero estos últimos cuatro años en la autoridad portuaria y en estos últimos cuatro años se desbloqueó la ampliación del puerto de los mármoles, que en estos momentos se está trabajando en esos 400 metros nuevos de línea de atraque, pero que no van a solucionar de forma total el problema que tenemos de abrigo. Es necesario, y así se lo trasladaba en esos últimos consejos a los que asistía, a don Luis Ibarra, que por lo menos se inicien los estudios para ese contradique que haga posible que los 365 días al año el puerto sea operativo. Yo espero que en el 2016, en este año que empieza, por lo menos esos estudios se encarguen y se empiecen a hablar de esos fondos que son necesarios para esta obra. Es lo que también esperan desde el sector del taxi, uno de los colectivos más afectados por la pérdida de miles de cruceristas. ¿Cómo nos ha afectado a nosotros? Pues ya te lo puedo imaginar, francamente mal, muy enfadados, molestos, y lo que es muy importante, desprotegidos totalmente por aquellas representaciones o representantes de las diferentes instituciones que tenemos en Lanzarota para que nos defiendan. Los profesionales del volante acusan a las administraciones de desidia ante una infraestructura estratégica para la isla. ¿Qué quiere decir que cada vez que hay mal tiempo entonces nosotros no vamos a estar protegidos? Eso viene ya de antaño, de muchos años atrás. Yo creo que es la poca inoperancia o la poca efectividad o la dejadez, desidia de todos aquellos representantes que deberían de defendernos a nosotros. Pero ya no hablo solamente en el colectivo del taxi, sino a Lanzarota en general, precisamente para que tengamos un puerto como Dios manda. Mientras el sector del taxi anuncia movilizaciones, en la Cámara de Comercio recurren al humor gráfico para denunciar una demanda histórica. Que el puerto de Arrecife cuente con un dique de abrigo para que el mal tiempo no deje al turista de cruceros sin visitar la isla de los volcanes.